¡Hola amigos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash Y ustedes dirán, ¡LSN! ¿Cómo es que tu voz cambió tan repentinamente? Pues estamos en un video especial donde está su servidor RSN, no es LSN Y bueno, RSN como muchos dicen Y pues vamos a ver cómo me va en esta partida Bueno, una partida aún, este nivel de Geometry Dash La verdad es que no he practicado así nada, nada O sea, vengo de la calle y viene mi hermano y me dice ¡Ten graba Geometry Dash! Y pues yo así de ¡Ok! ¡Ay! Me caigo, me estrello con eso El truco es aquí, ese por arriba Bueno, si es que quieres agarrar la moneda, pero ya está ¡Rayos! Bueno, vamos a comenzar otra vez Bueno, ahora lo voy a hacer sin agarrar la moneda para no jugármela tanto Y pues como les estaba comentando, es un video especial Porque RSN está comentando este video tan hermoso y lindo Estamos admirando a todos Y pues mientras RSN se va acá a preparar la otra computadora Para jugarnos unas rankings de League of Legends Ah, no se crean Este, también vamos a grabar Hardcorelandia Y pues vienen muchas sorpresas El especial 15 mil suscriptores Pero pues todavía falta un rato más Hay que ser pacientes Bueno, no me acuerdo absolutamente nada de este nivel Pues vamos a ver qué Qué es lo que resulta este experimento Aquí me acuerdo que había una moneda, sí Pero no hace falta que hagamos la moneda Porque ya están Ya están agarradas Aquí hay una moneda que la verdad es bastante difícil Ahí está Es, yo creo, de las monedas más difíciles que hay De las difíciles de las monedas Yo y mis juegos de palabras Bueno, voy a tratar de callarme porque es el final Y normalmente en los, bueno, en algunos niveles Soles, equivocaste Oh, ahí lo tenemos Muy bien Me salió excelente Bueno, no excelente porque los dos intentos Bueno, pues esto ha sido todo por este video, chicos Espero que les haya gustado Este, recuerda suscribirte Dejar tu like, tu comentario Y nos vemos en el próximo video Ah, en el próximo video vamos a jugar Dry Out Vamos a tratar de agarrar las 8 monedas Las 8, las 3 monedas Bueno, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.